El miedo me empapa, el miedo es sudor, y ahora soy una gran gota de miedo a punto de quebrarse en cientos de pequeñas estrellas. En cualquier momento oiré las garras arañando el metal acercándose hacia mí y todo acabará. La vida en la colonia cambió cuando ellos llegaron e interfirieron nuestros sistemas, cuando nos convirtieron en algo peor que en víctimas, en cebos. Ahora solo resta esperar la muerte porque hay cosas peores, mucho peores. ¡Ah! ¡Ah!